Bueno, vamos a coger una función f de x, por ejemplo, x más 1, y otra g de x, igual a 2x, por poner algo. A ver si no la lío porque es que hay gente que la pone al revés. Este símbolo, circulito, se llama composición de funciones. Y yo puedo hacer f compuesta con g, y g compuesta con f, de x. ¿Cómo es que quiere decir esto? ¿Eso qué es? Eh, bueno, yo no sé si lo pongan así en tu libro, pero yo esto lo entiendo así. Y no, así por luego le daremos la vuelta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué me estás contando, Quillo? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues yo hago una analogía con una máquina. Una función es una máquina. La función g de x, lo que hace es, tú le metes un número y te lo multiplicas por dos. ¿Sí o no? Sí. Es lo que hace. Y lo hace con zurullo. Y hace dos por lo que tú le metes. Dos x. Si tú le metes un zurullo, te saca aquí, dos zurullos. ¿Cómo la mosca? ¿Tú no has visto la mosca? La mosca no la has visto tú. Sería una máquina todo chula. Un amigo tuyo tiene un Ferrari. Déjame el Ferrari. Lo copia. Y luego está la función f de x. Que lo que hace es, a lo que tú le metes le suma a uno. ¿Vale? Pues si tú le metes a esta dos zurullos, pues te saca por aquí dos zurullos más uno. Pon x aquí. Si le metes x, te saca dos x. Y luego lo que le metas por aquí le suma a uno. Pues por aquí saldría dos x más uno. Si le metes una x, te saca dos x. Si es una x, pues le saca dos x. Y luego a lo que sea le suma a uno. Esto es lo que sea. Si yo le meto dos x, pues le suma a uno a dos x. Matemáticamente, yo pondría f compuesta con g de x. Que es f de g de x. Que sería f de g de x es dos x. Yo tengo aquí f de dos x. Pues f de dos x. Si f de x es x más uno, f de dos x será dos x más uno. ¿Ya está? ¿Qué es lo que no entiende? Nada de nada. Tiene que separar lo que tienes que entender del sentimiento que te produzca. Hay un concepto que es la fobia escolar. Entonces yo... Tengo gente que tiene fobia matemática. Después de muchos años de interacciones negativas con las matemáticas, le coge fobia y no te entran. No, no es raro. F compuesta con g. F de g. Si se lee f de g. En vez de f de x, f de g. Ahora, si yo aplico primero la g a la x, si g de x es dos x, me sale de aquí dos x. Y luego la aplico a la otra función, que es x más uno. Que a lo que sea le suma uno. Si yo le meto dos x, le saca dos x más uno. A lo que le meto le sumo uno. Aquí a lo que le meto lo multiplico por dos. Me sale dos x. Aquí a lo que le meto le suma uno. Dos x, le sumo uno. Dos x más uno. ¿Cómo que lo que le meto ahí lo multiplico por dos? Esta lo multiplica por dos. ¿Qué es lo que está multiplicando por dos? Lo que yo le meto por aquí. Es una máquina. Te lo duplica. Ajá. Si es dos x, ¿por qué no es entonces dos x cuadrados? ¿Dónde está el cuadrado? ¿Dónde está multiplicando x por x para que te tenga un cuadrado? X por x, ¿no? ¿Dónde? No, pero yo no estoy aquí multiplicando x. Yo estoy poniendo aquí. Lo que yo le meta le sumo uno. Si le meto dos x, ¿qué pasa? ¿Has puesto ahí una x? Una x. ¿Y si lo hubiera que se multiplicar por dos? Lo multiplico por dos, pues me sale dos x. ¿Entonces me sale dos x cuadrados? No. ¿Dónde está la otra x? Ahí. ¿Dónde? Dos x. No, yo a esto le meto x. Ajá. Si le meto la x, dos x es dos x, no x cuadrado. Vamos a hacerlo con un número. Bueno, si le meto un 3, esta función me la multiplica por dos. ¿Qué me sale por aquí? No. Yo le meto un 3. 3 es la x, esto es lo que yo le meto. Ah, vale. Esto sería dos por tres. Si yo le meto, esto es lo que me hace duplicar el número. Dos por tres, seis. Y ahora la otra función, a lo que yo le meta le sumo uno. Entonces sería seis más uno. Siete. Y yo le meto un... Un menos dos. Por lo que me hace doblar los dos por menos dos. Menos cuatro. Y luego lo que me salga de aquí le sumo uno. Menos cuatro más uno. Menos tres. ¿Lo ve mejor con números? Por vía de tener números. Y en vez de meterle un número, vamos a sacarle un símbolo que sea cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser, por ejemplo... Un triangulito. Un triangulito. Pues si yo le meto un triangulito, ¿qué me saldría aquí? Dos triangulitos. Y si luego le sumo uno, ¿qué me sale? Ya está. Ya está. Y ahora en vez de poner el triangulito, pon X. Aquí me sale dos X. Y de qué me sale? Dos X más uno. Ahora sí. Para mí las funciones son máquinas. Una le dobla, otra le suma, otra le multiplica, otra le... Le puedo hacer lo que quieras. Bueno, ya veo. La segunda que has hecho, F complementa B de X. Esto. Eso. Esto es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo último. Es el resultado final de lo que tienes que hacer. Tiene que haber copiado esto. Sí. Compone estas dos funciones. F de G de X. Entonces, si yo te digo. F de G de X. ¿Vale? G de X es 2X. Entonces yo pongo F de 2X. Y si F de X es X más uno, si yo le meto 2X, en vez de X, esto sería 2X más uno. Yo te digo. F de Zuruya. ¿Cuánto sería F de Zuruya? No, lo que yo quiera no está aquí. No. Si es un Zuruya es lo que le meto. Ah, y por eso no. Zuruya más uno. F de triangulito. ¿Qué sería? Triángulo más uno. F de Smiley. ¿Qué sería? Smiley más uno. F de 2X. ¿Qué sería? 2X más uno. Entonces lo único que tienes que hacer es sustituir aquí G de X por la expresión que te dan. Si G de X es 2X, pues tú pones 2X. Y luego si F de Zuruya, me da igual lo que haya aquí. Si es que hay 2X, pues pongo 2X más uno. Y ahora me paro.